Más allá de lo que está pasando en el día de la fecha, que es una situación especial, nosotros en Caleta Libia, en el día de la fecha, para tranquilidad de todos, estamos sosteniendo la provisión de agua con la planta de osmosis. Digo porque ha salido los 48 horas de corte desde Comodoro Rivavia, que en realidad lo tiene Comodoro, Radatili, Caleta Libia y zonas aledañas. Pero eso es una instancia eventual. Nosotros tenemos una relación directa desde la repotenciación del lago Muster, oportunamente desde Néstor Carlos Kirchner, y se hizo un acuerdo, que está cito y también escrito, de más o menos el 10% de la inversión que hizo la provincia en aquel momento. Sabido es que hace un año atrás, año y medio atrás, la gobernadora también dispuso maquinarias y personal para colaborar con la reparación del lago Muster o del acueducto, el lago Muster, y que eso también habla de una inversión y constante intervención de la provincia de Santa Cruz, acompañando a la provincia del Chubut, porque el agua también nos provee a nosotros. En este puntual, nosotros estamos trabajando en dos líneas. Una es proveernos de materiales para la reparación eventual, si llegara a haber algún inconveniente entre Comodoro y Caleta Olivia, cosa que no había provisiones al respecto, lo estamos llevando adelante en proceso de compra. Y de acuerdo a lo que vos recién comentás, la reunión que se hizo en el día de ayer, la cooperativa, el señor Adolfo Carrizo específicamente, le presentó a los intendentes del sur del Chubut y de Caleta Olivia, el compañero Cotillo, un plan de inversiones necesarias para mantener la captación del lago Muster basado en la situación real que hoy tenemos en el clima y en el medio ambiente. Esto obedece a una inversión de más o menos entre 70 y 80 millones de pesos, 76 creo que es, y bueno, nosotros hemos tomado la anuencia del gobierno provincial y estamos dispuestos a colaborar con esa inversión en el porcentual que más o menos estamos hablando de intervención de la provincia que es el 10%. Así que nosotros, obviamente esto tendrá que ser charlado con la cooperativa, con las autoridades del Chubut, pero ya saben ellos que estamos dispuestos a colaborar con esa inversión para seguir recibiendo agua para Caleta Olivia y zonas aledarias.